Hubo una época en la que la Navidad se vivía con postales. Junto al árbol, los villancicos y los brindis. Ahí estaban las tarquetas de felicitación. Ahora ya casi nadie las escribe. El móvil ha desmarcado esta entrañable tradición. Creo que no se debería perder esta tradición. Porque es bonito y alegra mucho. Por lo menos la gente mayor. Íbamos al estanco, comprábamos cosillas, la familia y ahora ya. Lo he hecho en falta, pero me tengo que conformar con la regla al tiempo que viene. Los whatsapps y el teléfono. Y no recibes ni una carta, bueno no recibes, es que no las mandamos tampoco nosotros. Aunque algunos, como Duarte, se empeñan en no perder este pasado. Detrás de la postal de Navidad no solo hay unas palabras bonitas. Hay un segundo mensaje, que yo creo que es lo más bello, que es estoy dedicando un tiempo para ti. Juan Ferrandis, barcelonés de nacimiento. Antes, en la televisión, eran hasta famosos los ilustradores de postales, como Ferrandis. Es popularmente conocido como el dibujante de Christmas, el inspirado creador de las felicitaciones de Navidad más originales y llenas de simbolismo. Ahora, todo es más rápido y tecnológico. Se gana tiempo, cierto. Pero parece que la Navidad ha perdido muchos momentos de ternura.